Voy a cantar un corrido que acabo de componer y al señor Martín Román del rancho de San Miguel Él fue un hombre respetado, todos lo saben muy bien y allí tocó su familia hasta que los vio crecer Yo recuerdo yo era chico, yo lo miraba a pasar y va para sus parcelas y va a trabajar ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, compadre! ¡Uno! ¡Arriba, compadre! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!